La saga de Mortal Kombat Ya sea de forma romántica o que comparten un lazo familiar Tendremos muchos ejemplos a través de la historia de los videojuegos Unos de los más célebres es la relación familiar de la familia de los Kage O también la vida de la princesa de Eden y Akitana junto a su padrastro Shao Kahn y su supuesta hermana Milena En el año 2002 fue publicada la quinta entrega basada en el torneo de Mortal Kombat Donde fueron incorporados muchos personajes nuevos Entre los personajes uno en particular llamó la atención La peleadora llamada Frost Recordemos Q en el lore de Mortal Kombat El Lin Kuei es un clan de ninjas asesinos Claramente los guerreros más conocidos de manera temprana por los jugadores Son el sub-zero original llamado Veehan Posteriormente el ninja llamado Pua Lian que reencarna al segundo sub-zero que reemplaza al primer sub-zero debido a su muerte en el primer torneo a manos de Scorpion Y el ninja llamado Smoke que es un amigo cercano del segundo sub-zero En la tercera entrega aparecen dos ninjas provenientes del clan llamado Sector que es el hijo de Oniro El líder del clan y a Kirax un ninja especializados en explosivos Pero lo diferente de estos dos ninjas con sus antecesores Es que son los primeros prototipos de automatización del clan Lin Kuei Volviendo con Frost fue incorporada en la quinta entrega de Mortal Kombat Y como su poder de base es prácticamente ocupar como el elemento el hielo Fueron varios rumores de la época Tomarla como hermana del sub-zero presente en el juego que posterior ya publicado valga la redundancia El quinto juego de la entrega Se desmintió completamente esto y solo es un alumna del sub-zero que busca cambiar la alineación del clan Pero Frost tenía otra intención es apoderarse del medallón que contiene un poder superior y así abatir al ninja sub-zero Pero es congelada al no poder controlar el poder del amuleto Queda en el interior de las catacumbas del Lin Kuei